Algo muy normal que pasa en la funeraria donde trabajo es que escuchen ruidos. Las cámaras de seguridad de un restaurante de comida rápida registran los eventos paranormales que ocurren en el lugar. Vamos a verlos. Gracias por ver el video. 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 Marco Razo nos comenta que es guardia de seguridad de un salón de eventos. Un día hicieron uno para un adulto. Días posteriores les subieron una queja de la persona que los había contratado donde les decía que era de mal gusto tener niños en un evento que era solo para adultos, ya que en una fotografía que les envió, un aterrador niño vestido de negro se dejaba ver en uno de los juegos. Nuestro seguidor comenta que no se encontraba ningún niño en ese momento y esto lo dejó aterrado. Vamos a ver este impactante registro. Gracias por ver el video. En una funeraria de la Ciudad de México, uno de los empleados hace un recorrido de un video donde comenta todos los extraños eventos que suceden en ese lugar, sin darse cuenta grava el extraño fantasma de una niña en una de las ventanas del lugar. Vamos a verlo. Algo muy normal que pasa en la funeraria donde trabajo es que escuchen ruidos. Normalmente la... Miren con atención la parte del fondo. A rechinar y ahorita estaba yo allá abajo en la oficina y de repente empecé a escuchar que algo tronaba aquí arriba, o sea que como que se arrastraran algo. Y la verdad me dio mucha curiosidad y subí a grabar. Es muy normal la verdad. Y yo dije pues vamos a grabar y vamos a compartírselo. Y de repente empecé a escuchar que algo tronaba aquí arriba, o sea que como que se arrastran algo. y la verdad me dio mucha curiosidad y subí a grabar esto. Es muy normal la verdad. Y yo dije pues vamos a grabar y vamos a compartírselo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.